Disfrazado de poeta Enfundado en el gabán de los versos Que espera pacientemente en el perchero El mejor momento para salir de paseo Y está en las gafas por la labor de rebuscar curiosas Hasta los trasluces en esa llovizna que empieza a caer Tiritando de emoción ante lo atractivo y lo nuevo Y que los ojos se salgan de sus órbitas sorprendidos Detrás de esas miradas que se deslumbran Buscando generosas y escuadriando Ante las cosas sencillas, menudas e interesantes Que se eduzcan esos versos tímidos que se hacen de rogar No sin antes rebuscar en los bolsillos o si algún olvido La libretilla, el boli, el llavero y el monedero Para algún café o algún pino en alguna tasca Con algún contertulio de barra En una buena charla Ah, y el tabaco Para algún descanso en el camino Tomando notas en algún peldaño O en algún banco Buenos amigos de confidencias El solitario Y rebuscando como buen chamarillero de la palabra Expresiones y chascarrillos Pulgares que impresionen En caminos sin rumbo Por aceras, parques y tascas Y en esos callejones anejos Por el ajetreo de sus gentes Con su color y olor especial En otro ritmo de vida Como salidos de otra historia Sin afán de protagonismo O recostado en cualquier tapia Echando un cigarrillo Dibujando en ese humo huidizo Los versos por nacer En compañía de las fisgonas Esquinas y farolas Que curiosonas Se saben toda la vida De los parroquianos Porque siempre pasan al lado Con sus vidas de a diario En sus idas y venidas Haciendo calendario Hoy chispea Y me enfundo La capucha del gabán Deseoso de cargarse de versos Aún pasados por agua Resguardándome Para que no se amuermen las ideas Mientras las punteras De los zapatos Salpican gotitas Sobre las baldosas Trazando como saltimbanquis El itinerario Javier Eguilas